¡Muy buenas! Buenas tardes para la audiencia que nos acompaña, la tarde de hoy, tanto presencial como virtualmente, en esta primera emisión del Club Temático Arte de los Estados Unidos, una actividad con la que el Centro Venezolano Americano, fundado en 1941 en Caracas, abre un nuevo espacio híbrido de apreciación artística y cultural dedicado a las bellas artes y específicamente a la pintura estadounidense, desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI. Será este un ciclo de conferencias online sobre la trayectoria y obra individual de 34 icónicos pintores, en los que revisaremos las características técnicas y periodos de creación de la obra de cada uno de ellos, además de aspectos relevantes e interesantes de sus circunstancias a nivel biográfico. Para este interesante recorrido fundamental, tenemos la fortuna de contar con la guía de la profesora Miriam Berrizbeite Aristeguieta. La profesora Berrizbeite Aristeguieta es venezolana, historiadora de arte y profesora en materias de humanidades en la Universidad Metropolitana de Caracas, desde 1994, donde coordina desde el año 2004 los diplomados en arte y estudios europeos. Su formación académica incluye un Associate of Arts en el American College de Suiza, una licenciatura en letras en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, una licenciatura en artes teóricas y aplicadas de la Academia de Bellas Artes de Roma y un doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Boloña. Damos la más cordial bienvenida a la profesora Berrizbeite Aristeguieta, recortándoles que los segundos jueves de cada mes podrán disfrutar de esta actividad, acudiendo presencialmente al Espacio Cultural del CEVEA en las Mercedes Caracas, donde tenemos una nutrida audiencia la tarde de hoy, desde donde transmitimos además en vivo a nuestros canales en Facebook, Twitter y YouTube, donde nos encuentran como CEVEA en las Mercedes. Bueno, sin más preámbulos, Miriam, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Estoy contenta por la compañía que estoy presenciando frente a mí, un poquito intimidada, pero también tranquila, porque sé que hay mucho cariño presente. Y muy agradecida, Rosa, y Liliana y José Luis, al Centro Venezolano Americano, por esta iniciativa tan bonita, que me ha permitido ahondar en un filón que realmente confieso, aparte de lo que todos conocemos del arte estadounidense, obviamente Warhol, Hopper, Pollock, Poons, que se ha vuelto tan popular, y los más recientes exponentes de las últimas tendencias tan distintas a lo que vamos a ver hoy, se ha convertido en un descubrimiento para mí de muchos pintores cuyos nombres conocía, y quizás una u otra obra, pero imagínense lo que me ha sucedido. Yo había, en un momento de delirio titánico, diría yo, hoy en día se me ocurrió que iba a revisar la obra, cuando empecé a hacer la lista, se me convirtieron en 27 pintores. Este, yo quisiera ya, esa lámina la puedo ya pasar, ¿verdad, Christian? Aquí está. Los 27 empiezan donde dice la cronología. Resulta que investigando sobre Whistler, Bericazat, Sargent, me fui topando con los primeros que denominé arbitrarísimamente los regionalistas y los impresionistas, que son siete más, entonces difícilmente en ocho conferencias yo voy a poder cubrir 34 pintores, pero esa es la idea y voy a tratar de lograrlo, por supuesto, pero no quiero ni agotar el tema, pero hoy lo que vamos a ver es el primer grupo, los regionalistas y los impresionistas. ¿Por qué los llamé así? Porque estos pintores, casi todos, nacidos a mediados del siglo XIX o incluso en los años 34, 36 del siglo XIX, 1834, 36, realizaron unos viajes obligatorios a Europa para empaparse, para familiarizarse con las nuevas, las tendencias del continente. Curiosamente, estuvieron, por supuesto, en contacto con lo que se llama el modernismo. El modernismo no es otra cosa que el arte más moderno que se inaugura en Francia con el impresionismo. Eso es el modernismo, básicamente, ¿no? Resulta que estas personas, sorpresivamente, no obstante hayan estado expuestos a estas tendencias nuevas, cuando vuelven a Estados Unidos, dos de ellos sí van a permanecer con un gusto por la pincelada suelta, por la luz y el color por encima del dibujo, que era lo que había privado en todo el periodo realista, naturalista y academicista. Se había privilegiado siempre el dibujo, las formas muy nítidas. Ahora, pues, la pintura iba a ser otra. Pero fíjense lo que pasó. El impresionismo nace en Francia en la década de los 60 de Cristian. ¿Por qué? No puedo tener mi imagen. No. Esta. Y tenemos aquí, pues, la pintura más simbólica que inaugura el impresionismo, en el sentido de que entre chanzas, entre burlas, entre comentarios, ¡ay, mira la impresión! Mira qué impresionante. Se empezaron a burlar de ello los periodistas y los críticos de arte en una exposición de los refusados, refuseo, los rehusados, que agrupó un grupo de unos 30 pintores en 1874 con 150 obras, los que el salón excluía. Ustedes saben que había un salón oficial y al salón oficial se presentaban las pinturas y muchas eran rechazadas. Entonces ellos llamaron su salón el salón de los rechazados en el 74. En ese momento ya tenían 14, 15 años pintando y estaban en una situación gravísima. Monet inclusive trató de suicidarse en los años, en la década de los 60. Entonces resulta que surge este momento y con esta obra de Monet, que se llama Impresión, dos puntos, sol, naciente, se bautiza a este grupo, se inmortaliza a esta tendencia pictórica que es el impresionismo. Entonces lo que quería hacer hincapié era en que una vez que estos primeros pintores estadounidenses van a Francia, muchos de ellos, dos de ellos se van a quedar en París y más de dos, pero Mary Cassatt y Whistler se quedan en Europa, su vida es totalmente europea. En cambio los demás van a volver y la sorpresa es que aunque habían estado expuestos al impresionismo, a la luz, al color, etcétera, muchos de ellos vuelven a un estilo mucho más definido, donde la línea predomina sobre el color, donde el realismo y el regionalismo. Se van a concentrar en las costumbres de sus tierras, de sus pueblos, porque muchos de ellos van a vivir en unas granjas incluso aisladas. Entonces lo que les quería decir aquí es que Mary Cassatt, que hizo unas buenas migas con Whistler, incluso la retrata, va a convertirse en uno de los exponentes más importantes del impresionismo, mucho más apreciada en los últimos 50 años que en su momento, por supuesto, porque era mujer y ese quehacer no era inherente a las mujeres. Pero lo que es interesante es que esta gente entonces vuelve a Estados Unidos y se van a hacer más bien regionales y locales sus imágenes. La otra cosa que les quiero decir es que gracias a Mary Cassatt, en parte, que era muy amiga de Paul Durant, que es el mercante de toda esta gente, de todos estos pintores, y tenía obras de tanta cantidad de obras, de Basile, de Cisley, de Renoir, de Pizarro, de Monet, que él no sabía qué hacer con aquello, y esta gente estaba en una situación económica terrible. Entonces se le ocurre llevarse en el 74, perdón, en el 74 es la exposición de los impresionistas, en el 86, imagínense ustedes, es decir, más de 10 años después, 12 años después, 12 años después, todas estas obras que él tenía en abundancia en su haber, en su galería, en su estudio, y causa, ya en ese momento ni siquiera estaban de moda, imagínense ustedes los impresionistas en Francia, porque ya habían surgido las nuevas vanguardias, el fobismo, el futurismo, el cubismo primero. Entonces, eso había tomado el interés, que crecía un interés ahora por las vanguardias, y el impresionismo queda rezagado en París y en Francia. ¿Cuál es la sorpresa de todos cuando Paul Durant se lleva estas 300 obras y las vende todas? ¿A quiénes? A los nuevos ricos de Nueva York, a los Rockefeller, a todas las familias con los que hemos oído nombrar, cuyas fundaciones han propiciado el ingreso de todas esas obras que compraban. Imagínense ustedes que parece que las compraban como 5 monés, 7 sisleys, 4 pizarros. Y esas son las obras que hoy ocupan lugar destacadísimo en todos los museos americanos. Y la otra cosa que quiero compartir con ustedes, que me pareció interesantísima, yo me he ido enamorando de este tema, porque les confieso que, como les dije al principio, aparte de los que conocemos todos, y siendo historiador de arte quizás un poco más yo, pero de esta gente, lo que fui descubriendo es inagotable, ya lo vamos a compartir. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que el impresionismo va a tener un auge hasta la segunda década del siglo XX, o sea, hasta 1920, desde esa exposición en el 86, 35 años o 40 años dura el interés por el impresionismo. Acuérdense que en los años 20, además, había una bonanza enorme en los Estados Unidos, era el momento, lamentablemente, pues está la guerra atravesada, pero antes de eso, había nacido los aviones, los ferrocarriles, con la revolución industrial previa, por supuesto, pero se habían desarrollado muchísimo más las ciudades, la vida era más sofisticada, y eso va a poder permitir la adquisición de estas obras, aunque vamos a ver hoy lo que pasa con el crash del 29, con la depresión, la gran depresión, los pintores que vamos a ver, que ya empiezo a enseñarles, los pintores se van a tratar de infundir algo de ánimo. Entonces, estas son, como yo pensaba que esto iba a ser una especie de vuelo de pájaro, porque me iba a concentrar en Wiesler y Casate, en mi primera conferencia, resulta que no va a ser un vuelo de pájaro, pero pensando que iba a ser un vuelo de pájaro, lo que hice fue agrupar las obras, en vez de poner una diapositiva por cada obra, las agrupe, y aquí vemos lo que digo de este señor. Inicialmente es un pintor totalmente realista, y eso lo podemos ver tanto en esta obra, que es la primera que voy a comentar, porque él fue corresponsal de guerra durante la guerra de secesión americana. Entonces, esta primera obra es un momento en que el soldado de la Unión estaba apresando a un grupo de sureños, entre los cuales está este joven desafiante, el señor mayor más retraído, más resignado, más adolorido, y este joven un poco nervioso atrás. Estas son tres figuras de los soldados de la Unión, pero lo que quería era que vieran la precisión del dibujo, de la imagen, ¿verdad? Para no hablar de esta imagen de abajo, la inferior lado izquierdo, con esta mamá y dos niños en el mar, en plena guerra de secesión, como la de arriba, la joven de arriba contra el árbol está sollozando, recordando pues el hecho de que su enamorado se fue a la guerra y antes de eso había grabado, había tallado en el árbol las iniciales de ambos, ¿no? Y después les quiero decir que esta persona fue colaborador de la revista Harper's en su momento, fue un hombre muy apreciado y los prisioneros fue adquirido incluso en vida de él por el Metropolitán. Esta imagen de los soldados de la Unión y del Sur. Y del lado derecho, arbitrarísimamente, coloqué una obra que me parece extraordinaria. Fíjense ustedes que esto nos recuerda un poco a los que aman y recuerdan a Sorolla, y esto está pintado 40 años antes de Sorolla. Fíjense la genialidad de la arena mojada con la sombra de los niños que están vestidos. Ellos no están bañándose, pero claro, se van a empapar todos porque están todos metidos entre las olas. Pero fíjense el contraste de estas imágenes tan... sí, tan distintas, ¿no? Como la versatilidad de esta gente es lo que me ha dejado a mí abismada. En el Caribe, después de estar en Francia, se interesó mucho por la luz. Y de hecho, aquí lo vemos muy claramente, por supuesto. Es evidente que vemos la luz del lado derecho de la diapositiva, el trabajo sobre la luz, con ese reflejo de lo que estamos hablando. Y también vivió en el norte de Inglaterra, en un pequeño pueblo de pescadores. Entonces, empieza su pasión inevitable, ineludible e impresionante por el mar, como vamos a ver ahorita. Llegó a irse para el Caribe, para las Bahamas, para Barbados, para... Creo que, no, Martinique, no, no me acuerdo, había un... A Cuba. No me gusta mencionarla mucho. Entonces, y eso va a cambiar su paleta de un mar del norte, que es oscuro, a un mar muchísimo más luminoso, como vamos a ver. Pero lo que quería que supieran o que vieran era que aunque su interacción con el mar va a ser importante desde siempre, es al final de su vida que se retira a Maine, donde vive solo y se dedica exclusivamente a su arte. Y la temática va a ser el mar y la relación del mar con la... en acuarelas y en óleos, con el... situaciones del hombre con el mar, y aquí tenemos esta, y la... en los peligros del mar. la impresión del mar. Y aquí empezamos a ver varias obras que tocan el tema del mar, ¿no? En la primera tenemos simplemente una escena muy bucólica de dos pintores retratando desde una colina, pues, el mar y con una destreza enorme nos enseña su tratamiento del cielo y de las nubes. En la segunda imagen, la del centro, fíjense cómo ha cambiado el enfoque, el encuadre de los pintores. Ya no estás en el... ya no tienes... ya no es la triangularidad que nace en el Renacimiento y que se conserva por mucho tiempo, incluso durante el neoclasicismo y el romanticismo, sino que hay un enfoque, hay un... hay un encuadre distinto con estos troncos de árbol en primer plano y las figuras este... en... 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 ladeadas, digamos, no están en el centro. En el... la tercera imagen que es maravillosa porque fíjense cómo este hombre tiene que haberse enamorado de la luz cuando fue a París, porque él no pintaba así cuando... cuando... antes de irse a París. Y aquí está jugando con la sombra de la joven que están vestidas con los trajes de baños de la época, muy sexy, y que están... acaban de salir del agua y una de ellas tiene la cabellera este... chorreando agua y el perrito está como un poco inhibido, no sabe si para adelante, para atrás está, pero... es increíble el realismo de la imagen del perro. Miren nada más el perro. Es una imagen que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida en algún perro. Está como atento, alerta, pero no sabe muy bien para dónde va a agarrar. La escena... Aquí empieza lo que a mí me parece una tendencia de Homer como heroica, como monumental sobre el ser humano, ¿no? Que ya en la próxima lámina van a ver cómo se incrementa, pero quería que ya observaran esa especie de... de... monumentalidad del hombre. Y la última es algo más tranquilo, más armonioso de unos niños y una persona más adulta que está sentada dentro del... de la quilla del barco en un momento en que la vela está... movida por el viento. Miren estas maravillas. Winslow, Homer y el mar, tuve que seguir llamándolas así para ubicar la diapositiva con facilidad. Primero que todo, la primera imagen de la izquierda es un rescate de alguien, no sabemos de dónde se están anclando esas cuerdas, pero ya empieza lo que un poco les traté de anunciar que es el hecho de que las fuerzas del mar no siempre son tan armónicas y tan armoniosas y tan tranquilas y tan gratas como la del barco de los niños. En el centro vemos unas... las olas rompiendo contra una roca, hermosa imagen, los colores ya son... van a ir cambiando porque el de la derecha es obviamente una escena del mar Caribe con unos colores más particularmente alegres, digamos, ¿no? No es el mar oscuro que vemos en la imagen de abajo de estas redes de pesca que están sacando del mar protegidos con unos sombreros muy particulares e impermeables los dos pescadores. Y a la derecha la vamos a ver cortada un poquito más adelante la imagen de este joven de color en el Caribe rodeado de tiburones y se le ha enredado el... bueno, el papagayo en el sentido de que hay una... hay un barco incluso acá que también está siendo afectado pero está en una situación de peligro inevitablemente. Y aquí llegamos a... yo prefiero la pantalla completa rosa si es posible. porque esta imagen es gracia, es muy importante me parece a mí. En la primera ya hay una tragedia en acto, es inevitable y aquí hay la alarma de varios de los marineros y dos de ellos están... van a arrojar un barco pero ni siquiera sabemos si la persona todavía está visible, está viva, está a la vista, etc. y en el lado derecho me parece casi que heroica esta imagen, ¿verdad? la... el peso de la figura humana de esas dos... de esos dos marineros calculando pues con sus herramientas de navegación el tiempo, el mar, la situación. Y aquí tengo la imagen del mismo joven en todas cuatro portadas, así venía, la encontré en una de las... en el Art Story o el WikiArt o Wikipedia que tienen maravillas y por eso uno se va como quedando pegado y se va enamorando de la imagen y entonces no terminas de... de escoger todo y después hay que reorganizarlas armónicamente, está para acá, está para allá. Entonces aquí vemos parte de la que les acabo de enseñar cuando él está frente a los tiburones y abajo obviamente en un momento previo donde se va a montar en el mismo barco, es el mismo barco las cuatro imágenes, ¿no? En la del medio, la pequeña, hay dos figuras y en la última de la derecha pues obviamente ya llegó de milagro sin... lo vemos sin sangre encima, no le han... los tiburones no le han comido ninguna parte pero bien no está, o sea, llegó probablemente de milagro a la playa. De todas maneras lo que quiero que sientan es este realismo, el realismo de estas imágenes, estas... perdón, me fui, es que esta computadora no se trabaja con el mouse sino... no se trabaja hacia arriba y hacia abajo sino del lado y no estoy acostumbrada. Esta obra ganó la medalla de oro en un salón en Francia que arbitrarísimamente les comento que yo creo que la que ha debido ganar es esta otra que está aquí. Pero la que escogieron fue esta, se las vuelvo a mostrar, es una... claro de luna se llama esta obra y obtiene en 1874 la medalla de nada menos y nada más que el salón del 1874 en París. Esta en cambio que me parece absolutamente extraordinaria por los contrastes de todos los tonos del azul, del... del... del tonos de plateado, de las figuras que obviamente deben estar tocando algún tipo de instrumento para que estas dos jóvenes estén bailando en un primer plano, ¿no? Hay tal cielo que es un plano, el mar que es el otro y este primer plano. El grupo de personas a contraluz y al fondo está pues ese mar que es impresionante, ¿no? La fuerza, la... Lo que imprime para mí esta pintura, lo que transmite, lo que proyecta es una... una... varias cosas porque hay una una tranquilidad, un apaciguamiento ante los colores, ante el momento, si logramos inmedicimarnos un poco en la escena, pero también hay vitalidad porque estas dos personas están disfrutando y casi que podemos como identificarnos un poco, ¿verdad? Con la alegría que debe ser estar oyendo esa melodía. Entonces, y el estudio de la luz es lo que es más importante. La luna supuestamente está del lado... de un lado de la tela y todo esto incrementa un poco después lo que escribí, el dinamismo que proporciona al baile, ¿no? Es una obra maestra y para muchos la primera de Homer, se las vuelvo a pasar antes porque esta es la que está re que te comentaba. No me digan ustedes que no les parece, bueno, entre gustos y colores, pero que esta esta obra es magistral. Déjenme leer un momentico, sin duda está también tan mal escrito, es una obra maestra, para muchos la primera de Homer que realizó tras varias décadas, varias décadas de trayectoria. Hay incluso críticos que la considera una de las primeras obras maestras del arte norteamericano y está actualmente nada menos y nada más que en el Museo Dorsey con los grandes pictores impresionistas. La espontanealidad de la pincelada, esto es importante, es casi impresionista, pero se trata de las primeras obras del costumbrismo americano, de lo regional, de la temática que tiene que ver con su vida y también esto sí lo saqué de algún texto que leí, que abre el camino para Velos y Hopper, que ahora voy a ver comparándolos, bueno, la influencia de estos señores. Vamos a hablar ahora de Ickins, Thomas Ickins. Este señor también, como Homer, se va a interesar en lo regional. Fíjense que Homer, sin embargo, al haber recurrido en viajes hacia el Caribe, pues toca otras realidades que no son netamente estadounidenses. Entonces, este señor es un realista, le va a interesar mucho el deporte, es excelente como acuarelista y sus encuadres, igual que el que habíamos notado en Homer, son novedosos e interesantes. Vivió en pueblos marineros, personalmente, o sea, se quedaba a vivir allí. Estudió en París entre el 66 y el 68 y después se va a España, pero iba a tener éxito durante su vida, lo cual no le sucedió a todos, ¿no? Vamos a ver, este sí tuvo éxito y se enamoró de todo lo que tenía que ver con lo visual, con la óptica y se mete a estudiar fotografía y se convierte en profesor de fotografía en una escuela en Pensilvania de Bellas Artes, pero pierde su puesto porque se le ocurrió nada menos y nada más que enseñarles a un modelo masculino, desnudo o público femenino y lo votaron. El puritanismo de esta época es inaudito, ya van a oír otros detalles que son que fueron los temas que me fueron como divirtiendo y empujando a seguir investigando. Entonces, uno de los temas que a él le va a gustar es el béisbol. Me fui. Es el béisbol, la lucha libre, el pugilismo, el boxeo y aunque el acabado de su obra no sea impresionista, los temas sí lo son. Miren, con esta excepción extraordinaria que viene ahora, aguántense allí. Miren estas dos obras terribles, terribles. Una es la de lo que se hacía era la amputación, previamente la amputación de un miembro enfermo, la que está a la derecha, ¿no? Que es del 75, 1875. Se llama la clínica Gross. La clínica Agnu, que es año, que es mucho después, bastante, 14 años después, es una mastectomía de una figura femenina cuyo dorso obviamente tiene que estar expuesto a todos los estudiantes que están presenciando a la operación. Bueno, eso causó un espanto tal que se tildó de erotismo, de sadismo, de, ¿qué otra palabra sería adecuada aquí? como de, de truculencia, gracias, de dar, de truculencia. Y, en cambio, es muy interesante esto porque esta obra es un documento de la historia de la medicina. Primero, porque está surgiendo la cirugía, eso no existía, se cortaba la pierna y chao. Entonces, bueno, el chao creo que está de mal. Pobrecitos a quienes le cortaron en tantas guerras las piernas. X está retratando un señor de 70 años, un médico, de 70 años, que es el mismo médico también de la otra obra, de la obra de la izquierda. Y, Ekins está, Ekins está detrás de Gross escribiendo, no sé si lo pueden ver aquí, aquí está la imagen de Ekins dibujando, escribiendo, y los rechazaron. Esta, él la incluye en la exposición universal de Filadelfia del 1876, que celebraba nada menos y nada más que el centenario de la declaración de la independencia de los Estados Unidos, pero fue rechazada la obra. Y esto es una, esto sí se los voy a leer, unas palabras de un crítico de Nueva York, del New York Tribune, que escribió, uno de los cuadros más impactantes, horrible, pero fascinantes que se hayan pintado en cualquier lugar de este siglo. Pero cuanto más se alaba, más se debe condenar su admisión a una galería donde hombres y mujeres de nervios débiles deben verse obligados a mirarlo porque no mirarlo es imposible. Me pareció tan simpática esa, esas líneas de ese, de ese periodista. Y obviamente que esta es interesante porque fíjense que ya hay una enfermera, una mujer que tiene una, es una novedad, pues es una enfermedad profesional. Y además el hecho de que ahora los médicos tienen batas blancas, ha habido un avance en la sepsia, en la higiene. Y obviamente que esto está comparado con qué? Pues con este señor que está aquí, con Rembrandt. en la lección de anatomía es inevitable la asociación, voy para atrás de todas maneras, por el hecho de que fíjense que hay como una especie de claroscuro, impactante de relevancia. Bueno, siempre fíjense cómo es interesante lo de la luz. Aquí hay un foco de luz sobre la cabeza del médico y aquí pues en toda esta, en el, en el anfiteatro donde están trabajando los asistentes y el médico también hay como una especie de... Estas son otras obras de Thomas Ekins para que vean cómo muy, un poco grata quizás la de los, la de este pugilato entre las dos figuras masculinas. Él tomaba la fotografía, él tomó esa foto de dos y entonces después la reproducía en pintura o en, o en, en óleo o en acuarela, ese no es el caso aquí. Y esta chiquita del centro quería llenar un poco ese espacio porque traté de hacer armónicas las diapositivas que las obras como que coincidieran de alguna manera en tonos o en temas, etcétera. Y aquí hay una especie de, de, de tiro al blanco entre estos señores en una gran pradera y eso de un detallismo es exacerbado todo lo que es la, la grama, la, lo, que, que, donde están estos señores practicando el tiro. Y esta otra con, son pescadores recogiendo las redes. Aquí están, en el agua, aquí ya están en tierra firme. Pero quería que nos detuviéramos en esta, en la del barco para que vieran como todavía, como el realismo es lo que privilegia Thomas E. King's. En esa definición tan, tan definida, ¿verdad? Valga la redundancia, tan, tan nítida de El barco y la vela. Y esto es, estas dos son un poema. Tienen que concentrarse un ratico a ver la maravilla de la obra del boxeador con su, con su guayuco, porque eso ni siquiera parece un calzoncillo y con mitad de su, de su trasero al aire tan absolutamente verosímil, pareciera que uno ha visto esto en algún momento en alguien. Y las personas, la alegría de la concurrencia y los otros dos que lo acompañan, es extraordinario este realismo. Pero la señorita que canta, vemos la mano de la batuta del director de la orquesta abajo a la izquierda, ella está en trance total en su, y quiero que noten la maravilla que es ese vestido. La, la capacidad de este hombre de traducir, Un, un brocado pareciera, ¿verdad? El, el, la tela del vestido, un raso brocado. bueno, esto creo que no, no provoca ni hablar a mí, esto me dejó atónita. la austeridad, la belleza, el silencio, la sequedad casi de, de esta, de esta obra tan, tan horizontal, tan netamente americana, son las regatas, esos temas tan privilegiados por los americanos. Ese deporte. Y llegamos a Benton. Es una, es un cambio radical. A él le dediqué, pobrecito, solamente una diapositiva con estas seis obras. Quizás porque no me llegó al corazón, aunque, aunque, aunque entiendo que su intención estamos en plena depresión, el país entero está devastado anímicamente. Entonces, este pintor lo que va a hacer es tratar de inyectar ánimo cantando que, una década pasada, la de los 20, cuando, aquí tenemos en la primera imagen el avión, el ferrocarril, el petróleo, todas las posibilidades de movilización, todos los artefactos que transportaban a las personas. Y, en cambio, el centro, que es un poco pequeña la imagen, no sé si creo que la ven mejor ustedes que yo, eso es Hollywood. Entonces, las películas mudas de la época anterior, ese bienestar que proporcionó Hollywood a todo el país y al mundo con sus películas que vemos allí y la alegría de personas locales en el lado derecho, un guitarrista, un guitarrista, una pareja bailando, un violinista, hay varias personas que están involucradas y en el fondo vemos un ferrocarril, el humo, fíjense cómo aquí, este pintor va a preferir la línea curva, ¿verdad? Es para imprimir movimiento. Él estuvo como estudiante a Pollock y Pollock que ustedes saben que es el gran americano, norteamericano o estadounidense, mejor, más correctamente, porque norteamericanos son también los estadounidenses y los mexicanos, el estadounidense que va a inaugurar el expresionismo abstracto, es su discípulo y por supuesto que él siguió por su lado, Benton no logró hacerlo enamorarse de este tipo de figuración y se va por otros derroteros, pero admiro mucho lo que el movimiento en la pintura de Benton y de hecho su arte es movimiento, el arte de Pollock posterior, ¿no? abajo en el centro tenemos un homenaje que él le hace a Tennessee Williams a su famosa obra un tranvía llamado Deseo, ¿no? y el lado derecho pues es la vida nocturna, hay todo el baile, el humo, pero no obstante cuando les hablé en un principio de que estos pintores volvieron a lo que querían era enaltecer el trabajo rural, enaltecer el trabajo de los campesinos, de los granjeros y entonces utiliza esta de nuevo una línea curva que no que no pareciera coincidir con estas otras escenas que son las del mural, perdón, que no les dije eso. Este hombre conoció, cuando conoce a Diego Rivera en París se enamora de la posibilidad de hacer murales y hace uno de diez paneles que está nada menos y nada más que en el Metropolitan y que es una pintura absolutamente nacionalista, se podría decir, no solo regionalista sino nacionalista. Entonces vuelve al regionalismo rural y ahora vamos a entrar en la en el mundo, en la panorámica de Grant Wood que todos hemos visto esta famosa pintura del granjero con su hija, la mamá es la que está a su lado, al lado izquierdo como imagen en el centro totalmente distinto a Homer y totalmente distinto ¿verdad? a lo que hemos visto de Eakins también. Fíjense de nuevo cómo no les me recuerda esta pintura la primera del lado izquierdo superior me recuerda mucho la de Benton y de hecho ellos eran amigos y el que les va a salvar la vida llevándolos propiciándoles un trabajo en unas universidades porque estaban estaban al borde del suicidio ambos tanto Wood como Stuart Curry los dos van a ir a trabajar cerca de Benton pero lo que les querían decir perdón se me volvió a ir la imagen ya esto terminamos esto es que han como este señor conoció en Europa en su viaje a Europa a Van Eyck y se supone que puede haber visto el matrimonio a Rolfini arbitrarísimamente deciden que eso es una que eso lo inspiró a hacer esta austera sequedad del rostro que se podría pues en algún momento lo podemos medio relacionar con el del esposo Rolfini pero lo que les estaba diciendo de esta imagen del campo es que me recuerda mucho la de Benton están como haciendo parecen casi unas cartoons unas comiquitas estas estas dos verdad son un estilo completamente distinto al que vamos a ver en la próxima diapositiva y también quería decirles que este señor pues obviamente era un conservador a ultranza lo que los izquierdistas llamarían ahorita de ultraderecha lo que no todos llamamos ultraderecha entonces era un era un era un conservador a nivel ideológico y va a idealizar igual que Benton el paisaje rural y el trabajo del granjero pero se expresa de una cantidad de de formas utiliza metales carboncillos tinta madera y inaugura lo que se ha llamado o lo que ya se había inaugurado perdón esto es una ventana netamente ojival de arco ojival gótica y eso se llamó ese tipo de estructura de madera se llamó gothic american carpentry y esta es una de las pinturas que todos hemos visto y por eso se ha convertido en una de las más emblemáticas del arte americano nos guste muchísimo o no nos guste aquí está esto es lo que es interesante se dedica a la docencia en Kansas y en Iowa junto con Benton y Curry y otros artistas regionalistas la obra de Wood fue comercializada tuvieron afortunadamente el apoyo de la Association of American Artists en Nueva York durante muchos años pero miren miren bien esto para que vean el salto a estas imágenes pareciera casi alguien de totalmente versátil ¿verdad? o sea miren esto de nuevo y miren esto aquí tenemos dos imágenes que parecen casi unas ilustraciones de revista o una base para una comiquita sin embargo este hombre fue un miren la figura del desnudo masculino de espalda él está relacionado sin embargo esto es una obra previa de sus inicios no le puse la fecha al desnudo no recuerdo este momento exactamente pero es antes de que él se dedique netamente a lo regional típico del Midwest y junto con Curry y Benton que volvieron todos al medio oeste en los años 30 y gracias al ánimo que le evitó que se suicidaran tanto Curry como Benton estaban al borde de la desesperación pero ahora sí quiero que nos concentremos en las obras de este hombre que son muy interesantes esa señora con esa mirada extraordinaria que nos está viendo de reojo así como un poco ¿no? no sé si exacto este es con esta cortina que termina con esa especie de borde de tira bordada es absolutamente fotográfica es extraordinaria el niño bajo ella que se llama la obra se llama Plate Sweater es una criatura que está en un ambiente rural y es lo que le ha dado predominio es al a la trama de ese suéter y a la a la pelota que el joven y el pantalón es una maravilla pues y el rostro del jovencito pero la quizás la más simpática es la de arriba que se llama Die Prezzo donde una señora una gran dama con su sombrero y su prendedor en el sombrero y su la cartera es un poema la cartera que tiene como con canutillo y la piel está tratando con la joven de la granja que le va que le está vendiendo este este gallo y la perla de todas las perlas es la de abajo no ustedes saben que Daughters of the Revolution es una asociación americana famosa desde tiempos inmemoriales que reúne nuevamente lo que los izquierdistas llamarían la ultradrecha y estas tres damas son ejemplificativas en su 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 o sea es una maravilla esto es esa obra para mí es es realmente emocionante como logra captar esa y llegamos al tercero de los tres regionalistas vamos a llamarlos así que es John Stuart Curry este señor también va a tratar de infundir bienestar de dar ánimo de 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 propiciar que que fue lo que escribí quiere transmitir que todo tiene solución intenta proyectar imágenes de un bienestar que aseguran un futuro mejor por eso la figura del granjero es gigante y la estampa del toro está también totalmente idealizada porque los animales en esa época estaban muriéndose casi todo el problema del hambre era alcanzaba obviamente las bestias y entonces era era muy difícil poder asegurarles el alimento al ganado entonces que nos pone un toro rozagante hermoso con pajaritos en el lomo y y la otra imagen bueno esta típica tan que nos parece haberla vista en alguna en alguna película de un entierro de un obviamente de un soldado americano que están enterrando en su pueblito acompañado por los habitantes de esa pequeña ciudad y de por último está este tornado que amenaza pero que hay aquí hay una especie de refugio subterráneo donde donde todas las familias junto con los animales hay patos hay gallinas hay gatos hay perros se van a poder salvar de las de los horrores del huracán y entonces ahora llegamos a los más quizás a los que más les van a gustar William Mary Chase es de una versatilidad y de un original que realmente me dejó impactada yo lo conocía por este retrato que le hizo a Wiesler por esta imagen de la joven huérfana que está llorando con su pañuelo en las manos pero ya van a ver como todos los temas que te tocó este es su estudio él había conocido a Mariano Fortuny español en un viaje que hizo a Italia y se había enloquecido con el el estudio de Mariano Fortuny y que tenía pues obviamente es en la época en que está de moda todo lo oriental las alfombras las los objetos de metal los objetos exóticos las pieles y y entonces eso lo vemos recogido en este en este ambiente exótico ¿verdad? para un estudio recargado lleno de cosas hermosas pero quiero ahora fijarnos en esta la pintura de la derecha la joven esta joven vestida de blanco sobre una silla negra es de un contraste muy original y el prado en detrás de ella mientras el perro se recuesta de ella también en un tono claro es realmente una obra que me pareció exquisita en el centro arriba vemos una escena de playa con unas con unos parasoles con unos unas ombreloni dicen los italianos que es la la palabra es una palabra más bonita ombreloni Japón que recuerdan el Japón porque es el momento de la moda del japonesismo en Francia y él está en Francia y esto se ve todo nos recuerda Francia quizás todo la escena de la playa de la familia descansando pasando un día frente al mar la escena de la joven que está leyendo el periódico parece definitivamente salida de un café de París la joven lánguida en esta extraordinaria representación donde el sillón se convierte en el mismo tono de la pared y por fin una que me me pareció muy 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 curiosa es el final del verano y entonces ya han recogido en el local playero las sillas y las están adosando a las mesas y sin embargo hay una joven que está de espalda y fíjense que interesante de nuevo el encuadre hacia la derecha no hay esa ese equilibrio que exige muchas veces la pintura de la época miren esta maravilla él es famosísimo por dos series una se llama Prospect Park y Brooklyn Central Park y el otro es yo no sé porque tengo esa segunda acá allí Central Park y Shinnecock son los temas que trató son dos series muy muy apreciadas en Estados Unidos están en todos los museos americanos y yo recogí tres de ellas de que fíjense la luminosidad fíjense esto podría ser de cualquier pintor francés esta obra ¿verdad? pero miren como por eso les hablé de versatilidad y originalidad miren el realismo de esta esto es un retrato fotográfico prácticamente ¿no? la del papá con la niña dormida hay una señora de servicio allá en el fondo la maca amarrada al árbol de una forma absolutamente creíble el periódico en el piso la grama la capacidad de esto es casi un hiperrealismo y en el otro la otra imagen es la de una joven de espalda en un delicadísimo vestido blanco tocando el piano este señor donde estuvo más que estuvo en Francia pero sobre todo estudió en Múnich con se hizo amigo de los artistas americanos de estos dos que los busqué los encontré pero dije no puedo seguir llenando de esta conferencia este señor trabajó acuarela óleo pastel y grabados pero fue muy influyente en su momento en San Luis porque la familia el padre había sido un exitoso comerciante y les empezó a ir mal en Nueva York y se mudan a San Luis Missouri donde tuvo incluso ocho hijos va a lograr un prestigio y empieza a sacar adelante a su familia y gana premios pero muy locales sin embargo su talento va a seducir a muchos coleccionistas que le van a sufragar dos años en Europa lo cual lo va imagínense que que banquete el que se habrá dado este señor y para que vean lo que yo llamo la verasatilidad de su obra aquí tenemos esa pintura la primera de la izquierda en el lado superior de la diapositiva es deliciosa realmente es casi táctil la posibilidad de que nos brinda esa tela ¿verdad? tan vaporosa y como un toco que tiene como un tul encima del raso se llama Dama del 700 le puso ese nombre después tenemos un interior de de un de un apartamento de una casa francesa netamente francesa probablemente esta lo hizo en Francia que podría ser de cualquier impresionista esa obra ¿verdad? de bueno no de cualquiera no de Renoir quizás pero podría ser de Bonnard en su primer momento y después tenemos abajo el típico parque donde hemos ido todos en algún momento de nuestras vidas no sé la estuyería o con la mamá y la niña con el prado y la arenilla típica de los parques de París después tenemos esta imagen de una árabe en su tienda con una jarra para algún té de menta con el predominio del bronce y de las y de las alfombras persas y a este niño tan curioso del lado derecho inferior de la diapositiva con una especie de loro a quien está dándole algo de comer o de beber sentado con una tiene una especie de manta de terciopelo y abajo está sentado sobre una piel que pareciera de leopardo o sea es extraordinario es de una originalidad y además aquí como si fuera poco hay un artefacto de bronce con una cadena que son detalles de una riqueza visual extraordinaria y acá arriba como es el momento del japonesismo hay una dama francesa vestida de japonesa ante un jarrón de flores vamos a ver fíjense el cambio o sea lo que hace este hombre esto es casi una yo puse que la técnica impresionista de Mary Chase es prácticamente un color diluido verdad como si lo estuvieras moviendo mojado en agua que se está que se está moviendo el campamento árabe y esto es un pedacito del rialto de de Venecia había tenido esto no me escupo en la primera diapositiva tuvo que haber que vender lo que yo les dije que había sido su estudio que era su gran alegría en la vida y lo perdió lamentablemente porque tuvo que vender todo lo que había allí entonces termino con me fui para atrás miren esto miren esto o sea acuérdense que acabamos de ver a un papá con una niña en una maca ¿verdad? y este señor es capaz de pintar esto ¿qué está pasando Cristiano? está loco ¿qué está pasando? echa para adelante echa para atrás no sé por qué quería saber quería que vieran el trazo directamente impresionista de estas tres imágenes de tres damas extraordinaria la factura la ligereza lo vaporoso de la pincelada el esposo extraordinario que tiene Mary Chase y ahora para terminar de enloquecernos con este pintor porque yo no puedo ni creer los cambios la capacidad es impresionante miren estos dos desnudos miren esas telas de seda que son casi táctiles que casi que podemos sentir la la suavidad el brillante de la de la tela para no hablar del cor del enfoque que le da a la espalda de la mujer del centro y a la figura acurrucada de la derecha y la belleza de la de los tonos de la piel ¿verdad? sin embargo fue capaz también de hacer una naturaleza muerta como la del ángulo superior izquierdo que parece prácticamente algo casi que podemos agarrar ese tomate y tocar las olas las hojas del repollo y nos parece tener en nuestra nevera esos ese cebollín ¿verdad? y esta es otra pequeña obra que no me cabía más grande de otra naturaleza muerta con una una patilla y otros y frutos como y digamos al último exponente de este primer grupo de pintores americanos menos conocidos que que Whistler o Barry Cassatt por supuesto que me parecieron interesantes porque estos dos menos son los dos últimos son los más impresionistas el Mary Chase y el Childe Hassam viajó por toda Europa visitó España varias veces estuvo en rueda en Córdoba y pintó también la alhambra está mal escrito vive tres años en París y lo que a él le va a gustar son los monumentos y las calles pero no no solo las de París sino las de Chicago las de Nueva York y las de esos sitios en España el interés que él tiene por lo climático se va a ver evidenciado en estos monumentos fíjense la bruma del puente del lado izquierdo la Notre Dame mojada porque hay una especie de sensación que se siente tan fácilmente en París ¿verdad? la quinta avenida abajo en el cuadro del inferior izquierdo y la obra más blanca más en el centro es Boston entonces él se va a concentrar en todos los cambios de la luz durante el día y la noche y en todos los cambios de la nieve y del agua y de las lluvias y aunque es un impresionista nato aunque es estadounidense él nunca le tuvo miedo al negro ustedes saben que los impresionistas todos los franceses rechazan el uso del color negro en cambio él para los coches que ya los vamos a ver miren aquí hay uno nunca se intimidó por el negro la otra cosa que les quería enseñar aquí era que privilegia a los coclicos ¿no? como tantos pintores franceses que conocemos bien su obra se va a centrar después en las series de banderas americanas estadounidenses va a tener series y series hizo como 40, 50 obras de banderas pinturas de banderas pero también pinta paisajes parques jardines y vistas del mar que ya vamos a ver es uno de los pintores estadounidenses que absorbe el arte modernista de los franceses mal escrito aunque con un estilo muy personal muchas de sus obras recuerdan a Renoir Monet o Pizarro pero lo que es totalmente de él y completamente lo identifica son las series de banderas aquí vamos a ver algunas primero vamos a ver lo climático de lo cual les estaba hablando ¿verdad? y no necesito ahondar porque las pinturas hablan por sí solas la primera está en una ventisca de nieve la segunda ya pasó el momento de la nieve fíjense las banderas pero todos hemos en algún momento transitado por alguna calle con esa con ese tipo de nieve ¿verdad? es casi reconocible diría yo a la derecha también en un día un poquito hombroso está pues un borde del cena donde alguien está vendiendo aparentemente libros viejos a la derecha todos reconocemos al parlamento y la la humedad desde la lluvia en el piso pero quizás la obra más interesante de las que escogí retratar aquí es la de el coche de espalda porque se siente el tipo de de humedad de la calle que es distinta al material que los los grandes cuadros de 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 la derecha y de nuevo en el centro tenemos una obra donde también se nota una diferencia en en la forma de hacer las calles que son típicamente europeas y miren esto para que nos sorprendamos un poquito más este es el mismo pintor este es el mismo señor que pintó esto que pintó esto ¿verdad? y ahora vemos lo que es capaz de hacer con el mar con las parte de las series de banderas pero con una obra intimista como es la del centro inferior con unos peces en una pecera una joven con su bata de de tonos claros floreadas y un jardín típico de la obra francesa impresionista y a la izquierda pues otro jardín típico de la de París y una joven arriba fíjense los encuadres o los enfoques ella no está totalmente centrada es interesante que él corta el barco en un dado en un momento dado y esta va a ser o ha sido la primera conferencia del arte en Estados Unidos les agradezco muchísimo que hayan venido a acompañarme me hubiese gustado que siguiéramos con Whistler y Mary Casals pero creo que ya todo lo que hemos visto es tan tanto que más que nos llena verdad el espíritu porque el arte es algo tan extraordinario que te va alimentando las emociones es algo que realmente enriquece la persona ha sido para mí un privilegio gracias al centro venezolano-americano poder investigar más a fondo esto no estaba ni siquiera en la lista que les dije que iban a hacer las 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 presentaciones de las conferencias estos son siete señores que se me atravesaron que me fui enamorando de la obra de cada uno y bueno les agradezco muchísimo la compañía ojalá que tengamos ocasión de volver a a vernos en estos predios gracias el 30 el 30 no sabía yo quería pasarla a la primera imagen pero no pude bueno eso le importa ¿qué hora es? entonces de todas maneras sí pensé que a lo mejor ya habíamos llegado a la a la hora y media pero voy a ver Cristian la primera gracias para que tengan una idea los que llegaron un poquito más tarde de ya está perfecto gracias Liliana nada más nada más quiero dejarles en pantalla lo que va a ser el programa que ya lo vieron los que estaban aquí tal es simplemente la primera ficha mientras el público que está en línea no lo puede ver pero yo quiero ponerla la presencia bueno la espectacular en el día en que sentimos realmente una suplicación en los impregnados nos gracias gracias Liliana la verdad es que Cristian 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 Ana Cristian para que veas las preguntas en línea en las redes youtube que es lo que se facilita es una plataforma que se llama y uno se conecta directamente en las redes de 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 en youtube sí que va a seguir va a estar vigente va a estar mira estos son comentarios bueno eso es lo que estamos buscando si esto va a estar en youtube esto va a estar en youtube y se queda grabado este día a ver si si había alguna pregunta Cristian Antonio Martino que dice excelente ustedes tienen alguna algo que pregunte les gustaría preguntarme algo la pregunta cómo podría ser yo con la que la 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 Gracias.